Tú Para mí Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Búscate el camino En otra parte Mientras busco el tiempo Que perdí Y hoy estoy mejor Sin ti Hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti No me quedan No me quedan No me quedan Te ab分 Ya No me quedan No me quedan Y No me quedan Sin ti